El amor de Dios Es grande, no lo puedo comparar Es más alto que los cielos Más profundo que la mar Ni los cielos ni la tierra No lo pueden contener Ni los clavos ni el madero Y la tumba pudo con él El amor de Dios es grande No lo puedo comparar Es más alto que los cielos Más profundo que la mar Ni los cielos ni la tierra No lo pueden contener Ni los clavos ni el madero Ni la tumba pudo con él Yo no puedo vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir sin tu amor Señor ¿De qué sirve vivir si tu amor no está en mí? Yo no quiero más vivir así Déjame vivir junto a ti Señor Que tu amor siempre esté dentro de mí Así quiero vivir siempre cerca de ti Y no separarme más de ti El amor de Dios Es grande, no lo puedo comparar Es más alto que los cielos Más profundo que la mar Ni los cielos ni la tierra No lo pueden contener Ni los clavos ni el madero Ni los clavos ni el madero Ni la tumba pudo con él El amor de Dios es grande No lo puedo comparar Es más alto que los cielos Es más alto que los cielos Más profundo que la mar Ni los cielos ni la tierra Ni los cielos ni la tierra No lo pueden contener Ni los clavos ni el madero Ni la tumba pudo con él Yo no puedo vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir sin tu amor Señor ¿De qué sirve vivir? Si tu amor no está en mí Yo no quiero más vivir así Déjame vivir junto a ti Señor Que tu amor siempre esté dentro de mí Así quiero vivir siempre cerca de ti Si no separarme más Si no separarme más de ti Yo no puedo vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir sin tu amor Señor ¿De qué sirve vivir? Si tu amor no está en mí Yo no quiero vivir sin tu amor Yo no quiero más vivir así Yo no quiero más vivir así Déjame vivir junto a ti Señor Déjame vivir junto a ti Señor Que tu amor siempre esté dentro de mí Así quiero vivir siempre cerca de ti Y no separarme más de ti Así quiero vivir sin tu amor Yo no quiero más de ti Así quiero vivir sin tu amor 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 Así quiero vivir sin tu amor